Quiero que interpreten simplemente que ha subido un amigo de todos ustedes Esta noche no te pierdas un programa exclusivo con Palito Ortega Y esa fue mi oportunidad de conectarme con ese mundo Enviado por nuestros colegas de Cable Digital de Victorica La Pampa Mi meta era siempre la música Nota exclusiva con Palito Ortega La vida me dio la oportunidad de llegar a la puerta de una radio y yo vendía café por la calle Tú eres lo más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga No te lo pierdas, esta noche a las 21 horas Por tu canal local